hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a resolver una duda a un suscriptor que me ha dejado en un comentario de un vídeo y como creo que puede interesar a todos pues bueno pues prefiero dejarlo en un vídeo que contestar y sin más vale la pregunta es que si una vez que está la visual estudio que si él ponía un par de características que luego si se podían ampliar esas características y la obviamente la pregunta es que sí pero a lo mejor no es tan obvio no es tan obvio de hacerlo si no sabes pues bueno de eso va este vídeo entonces rápidamente vamos a la tecla de windows para ver los programas nos bajamos hasta donde tengamos visual estudio abierto porque obviamente si quieres añadir características es porque lo ya tienes instalado le daríamos al visual estudio installer o sea ejecutamos el instalador de windows le damos que sí y se nos abre que se me ha abierto en otra ventana el instalador de windows entonces te va a decir oye si no tienes instalado pues si él siempre necesita la última versión del instalador pues nada le damos autate para que se nos descargue la última versión del instalador y él sólo se arrancará a ver que está en ello vale está descargando e instalando esto es un proceso rápido por eso no estoy pausando entonces ahora ya se nos abre el visual estudio installer aquí nos saldrá todas las versiones que tenemos de visual estudio instaladas porque obviamente como ya he dicho en otros vídeos podemos tener varias varias versiones del visual estoy instalado como podéis ver yo tengo la 19 la 19 preview y la 17 y luego el vídeo estudio que es para hacer mis movidas con bits pero en principio pues de la versión que queráis si vosotros sólo tenéis uno sólo se aparecerá uno pero de la versión que queréis agregar o quitar características porque ojo también podéis quitar características podéis llegar a haber instalado cosas que lleváis tiempo que no lo usáis dice me está ocupando espacio en el disco duro para afuera vale entonces le daríamos a modify al dar la modify nos va a salir veis todo lo que ya tenemos aquí podríamos instalar language page o lo que sea de quitar poner si ahora yo quiero poner python development por lo de aquí y selecciona la parte de la derecha toda la todo lo que puedo o por componentes individuales y nada más píldora rápida y así ya sabéis cómo podéis añadir o quitar características a vuestra instalación de visual estudio nos vemos en otro vídeo un saludo y hasta luego